en mi canal de emociones amigos como están seguimos viendo más capítulos de naruto cada vez aprendiendo más bueno más bueno y más bueno así que vamos a ver este otro para ver si está más bueno que el anterior vamos a verlo y reaccionarlo bueno vamos sabio pervertido está contento pero no sabe por qué lo está entrenando de caminar sobre el agua o acaso es el de atravesar el fuego aguardé tal vez volar bueno volar vamos sabio pervertido dígame de una vez basta ya fue suficiente de sabio pervertido no tienes idea de lo asombroso que soy o si qué asombrosamente pervertido el sapo sabio sólo es una máscara me permite revelar mi verdadera identidad de norte a sur y de este a oeste ni siquiera los espíritus pueden vencer a este san en el domador de sapos de cabellera blanca un ninja ardiente que aterroriza el corazón de los demás maestro jirai ya si no hablo de otro que no sea yo todo agrandado me impresionó pero por lo menos calmo naruto a cincuenta escucha niño te acabo de decir que es jirai ya por favor bueno tecnicamente sí la verdad niño es que hace muchos años el cuarto jocalle solía ser mi discípulo y tú tienes gran parecido a él lo cual me hace mucha gracia ok lo siento sólo por esa razón te elegí soy como el cuarto se llora la contentera asusto eso significa que tengo el mismo nivel de genialidad ¡Jajajaja! ¡Hey! ¡Ay no! ¡Caí sobre caca de perro! Las únicas similitudes que tienes con el cuarto Hokage son la terquedad y ese cabello rubio parado ¿Qué fue eso? ¡Sakura, un impervertido! ¡Caaay! ¡En la caca otra vez! ¡Jajajaja! ¡Qué lindo Naruto! Ahí es donde quedó todo despedazado ¡Sakura! ¡Ven aquí! ¡Ya voy! ¿Podrías llevar esta comida a casa de Ino? ¿A casa de Ino? Sí ¿Esta? ¡Así es! No seas metiche y regresa pronto, ¿sí? Hay mucho trabajo con esto Nada de chisme, nada de chisme ¡No! ¡Oh, y a Naruto también! ¡Seguro él come lo que sea! ¡Supida que está entrenando a nivel! ¿Me puede enseñar el chidori también? ¡Ah escucha, sé que quieres aprender, pero no es tan fácil como eso! ¡¿Qué diablos dice?! ¡No es justo! ¡Vamos! ¡¡¡¡¡ENSEÑENME! Sasuke, gracias Creo que sabes por qué Tú me salvaste de la arena, ¿cierto? Cierto No ¿Fue Naruto? Bueno, para empezar Sí, cierto fue Naruto Ha, he entendido No fui yo quien te rescató Lo hizo Naruto ¿Sí? Lo estoy logrando Lo estoy logrando Ay, por favor Sasuke Tú tan modesta como siempre Claro que Naruto se ha hecho fuerte Pero contra Gara Te estoy diciendo la verdad Es Sasuke Sí juega vivo, legal Debiste verlo Naruto luchó con todas sus fuerzas Para salvarte Desarrolló una clase de fuerza Que jamás había mostrado Sobrenatural, legal Susubaki ¿Me rescató? Ahí ¡Chidori! ¡Ay, qué diablo! ¡Chidori! Claro Guardaré un poco para Naruto Adiós, Sasuke Entrenando No pude No fui capaz de hacer nada No quiero volver a vivir eso jamás Mis grandes camaradas cayendo Frente a mis ojos No importa lo que pase Juro que te protegeré ¡Jutsu monito de sombras! ¡Jutsu de invocación! ¡Jutsu de invocación! Ahí lo sorprendió a todo el mundo Naruto se hace más y más fuerte Comparado con él Yo Estoy muy seguro de que tú puedes estar a su nivel Pero yo no creo poder Él está en otro nivel Si, si llegamos a encontrarnos Ambos nos mataríamos Un resultado inconveniente Aunque hubiera más de nosotros El resultado sería el mismo Jamás creí que me enfrentaría Contra uno de los legendarios San Si peleamos contra él Entonces tanto el plan Uchiha Como los siete espacios de la niebla Quedarían olvidados para siempre en el lodo Cierto Aún así Hasta los oponentes más fuertes Siempre tienen una debilidad Cascabel Quiero tener harto ¿Qué es eso? ¿Qué clase de estudiante fue el cuarto Hokage? Bueno, creo que puedo decir que alcanzó la grandeza gracias a mi tutela Así que al tenerme como se... ¿Qué? Digamos que le pegaste al gordo ¿Entendido? ¿Qué clase de estudiante fue el cuarto Hokage? ¿Qué clase de estudiante fue el cuarto Hokage? ¿El tercer Hokage? ¿El tercero? Sí Eso fue hace mucho Cuando el tercer Hokage Aún era todo un polluelo ¿El Hokage? ¿Un polluelo? Así es Entonces yo era todo un chamaco ¡Un chamaco! ¿Te lo dijeron? ¿Te lo dijeron? Creo que me enredé un poco No tanto Yo te lo dije Sí que golpean fuerte Oye, aguarde un segundo Si estudiaste con Kakashi Entonces debiste pasar por el entrenamiento de los cascabeles, ¿no? ¿No? Sí Así fue Lo había olvidado Ah, estudó Sí Quedé atado a un tronco Había olvidado lo mal que la pasé ¿Qué? Tú también, ¿eh? ¿Ah? Yo también Ah, también, ¿qué? Olvídalo, date prisa y coloca esas cosas donde las tomaste Es fácil decirlo Estoy algo... enredado Tengo dos cascabeles Y como solo se trata de dos Ooooooooh Eres bueno para adivinar ¡Qué bueno! De acuerdo, esto va a ser fácil Burro Naruto Y ataquen con intención de matar Es que se parece el cuarto Hokage Es que él se parece a Naruto Mira, Jiraiya Creo que perdiste este reto Disfruta estar en el tronco ¡Ay, ya cállate, enana escandalosa! ¿Cómo me dijiste? ¡Cómo de pacotilla! ¡Qué vacilón! ¿Se parecen los tres? ¡Pata, sonado! Tú y Orochimaru vayan a casa Y el puro Sasuke El raja, ¿verdad? Eres increíble, ¿sabías eso? ¿Cómo puedes ser un ninja y seguir cayendo en las mismas trampas una y otra vez? Sí, pero... Podrías aprender algunas cosas de Orochimaru ¡Oh, y siempre es lo mismo con usted, Sensei! Orochimaru esto, Orochimaru aquello... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puro el con Sasuke? El chilo de transparencia que uso cuando salgo a investigar es perfecto Diabes, ¿no es tan seguro de querer saber dónde andas con la transparencia? Nunca me han atrapado osmeando, Sensei ¡Es cierto, seguro! Muy bien, si estás tan seguro de ti mismo Tendré que ir contigo la próxima vez ¡Opa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabuto Vicente y ustedes son pervertidos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga, ¿qué pasa? ¡Vamos, dígame! ¿Qué es tan gracioso sabio pervertido? ¿Eh? ¡Ah, es solo lo que te dije antes! Un buen maestro produce buenos discípulos ¿Ah? ¿De qué está hablando? Asegúrate de dejar todo como estaba y vámonos Sí, sí, entendido ¡Ah! ¿Lo ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Vejo mejor! Se va a poner bueno estos dos entrenando ¿Cómo está Kakashi? ¡Oh! ¡Ve las dos fotos! ¡Qué buenas! Son un problema Pero como veo las cosas No creo que hayan encontrado a Naruto aún Es una locura No tiene ilégica Me refiero a que ya se habían infiltrado en la aldea Sería fácil para ellos hallar a Naruto aquí Un jugo ¡Ja, ja, ja! Además, Hitachi ya vio la cara de Naruto ¡Kakashi-sensei! Lo provocó su hermano ¿Por qué está dormido Kakashi? ¿Y por qué hay tantos jaunin aquí? ¿Qué están aquí? ¿Por qué pregunta tanto usted? ¿Qué está pasando aquí? Eh... No... Mucho En realidad Oigan, ¿es cierto que Hitachi ha vuelto? ¿Y que además está buscando a Naruto? No ¡Oh! Lo contó ¡Idioto! Es la reacción de Sasuke ¿Y por qué siempre pasa esto? Él quiere matar a Hitachi ¿Verdad? A la aldea, ¿eh? Y busca a Naruto ¿Qué significa esto? Hace Parkour ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se atrapa a Naruto! ¡Está muerto! ¡No dejaré que eso pase! ¡Señor! ¿Sabes si Naruto vino a comer hoy? ¿Hacia dónde se fue cuando salió? ¿Se ha ido? Oh, sí, Naruto Fíjame pensar Se encontró con el maestro Jiraiya Como al mediodía Comieron un poco de ramen Y dijeron que tenían que ir a algún lado ¿A dónde? Ahora que lo pienso Creo que mencionó Dígale que esto que está contando No se lo diga nadie más Y luego se fue con el maestro Jiraiya ¿Con Jiraiya? Sí, Jiraiya Uno de los tres legendarios Ani Ahora, si quieres encontrarlo Buscarás a un viejo amigo Con un largo cabello blanco ¿Viejo amigo? ¿Cabello blanco? ¡Oye! ¡Vamos! Si vienes a hacer muchas preguntas Lo menos que puedes hacer Es ordenar un ramen ¡Ja, ja! Está más nivel El que entrena Naruto Que el que entrena Sasuke Más celoso ¡Compra ricos dulces! ¡Mmm! ¡Bien! Este pueblo es algo extraño Y viene ¡Naruto! Vamos a pasar la noche aquí ¿Qué? ¿Pero por qué? Aún no me canso Un discípulo siempre obedece a su maestro Escuché eso Y no dice nada Sí, pues eso te convierte en un discípulo Con razón Lo que le dijo La muchacha que le dijo Que iban a ir a ver ¡Ja, ja, ja! 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 Vete para allá Termina de entrenar Trabaja en tu chakra Y luego vete a dormir ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Supuse que me diría Que es hora de que los adultos jueguen ¿De eso se trata, pervertido o qué? Ese pueblo fronterizo No está tan lejos ¡Ay, diablos! Cada vez que estoy con el sabio pervertido Termino hecho a un lado ¿De quién es? Espera a buscarlo ¡Compra rico dulce! ¡Compra rico dulce! Creo que tendré que ir de puerto en puerto ¡Salud por ti, nena! ¡Ja, ja, ja! Me empiezo a creer Que no tiene ningún interés En entrenarme ¡Ja, ja, ja! ¡Ese de allá! ¿Te gusta? ¡Ja, ja, ja! ¡Galán! ¡Esto es un granán! ¡Jalán, jamás he fallado! Hay un chico rubio Con cara de tonto Quedándose aquí Es como de mi edad Y está viajando Con un hombre mayor De cabello blanco Lo siento muchachito ¿Cómo que esta posada? ¡Solo para mujeres! ¿Está registrado un chico tonto rubio? ¿Está registrado un chico tonto rubio Como de mi edad Con un hombre grande De cabello blanco De hecho Solo hay ancianos registrados Esa era la voz de Roshi Creo La segunda Alguien en el cuarto Naruto Oigan, chicos ¿Cuándo decidieron Que era hora De la fiesta? Hay un chico rubio Con cara de tonto Como de mi edad ¿Cabello blanco? ¿Cabello blanco Dijiste? ¿Están aquí? Hmm ¿Y alguien así En el canto De turno? No lo sé Sí o no ¿La soportas? Bueno, hasta el fondo Ah, sí Un niño rubio Y un viejo de cabello blanco ¿Sí están aquí? ¿En qué habitación? Déjame ver Debe ser en la habitación Uno En el segundo piso Al final del corredor ¿Oh? Mira, ahí se mueve los brazos No corre con los brazos para atrás ¿Mmm? ¿Y ahora qué? ¿Acaso por fin Se deshizo de ustedes A chica? Buen pulso Para ponerse Las sandalias Ya oí Ya voy Aguarde Solo déjeme abrir Naruto ¿Y con Naruto ¿Quién está? ¿Y con Naruto? Que buen toque Que hicieron Y termina aquí el capítulo Vean Un capítulo Entretenido Me gusta esta relación De Jiraiba Con Naruto Yo siento que Voy a disfrutar un montón Va a ser muy vacilón Pero ¿Vieron Cómo terminó este capítulo Chiquillos? Los espero en el próximo Porque se va a poner muy Muy, muy bueno Nos vemos Pura vida Amigo Mientras juntos ¡Mientras juntos!